Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal CryptoNomy como ya es conocido por muchos de ustedes, la Binance Smart Chain o la BNB Chain fue hackeada y esto puede ser un golpe muy contundente a todo el ecosistema cripto a todo el cripto espacio por las dimensiones de lo que mueve la Binance Smart Chain aquí en los principales portales de noticias se está hablando de 570 millones en promedio otros dicen que son 600 millones, pero realmente el potencial puede ser muchísimo más que eso o sea, si vemos los diferentes portales de noticias se están hablando de 600 millones de dólares en promedio pero es que esto es apenas la punta del iceberg y la invitación es a que miremos el ecosistema completo de la Binance Smart Chain que está aquí en la página, se las dejo en la descripción en la descripción del video el potencial que tiene de manejar liquidez de los diferentes programas, aplicaciones DeFi, piscines de liquidez es brutal vamos a verlo así por encima aquí se verían involucradas y expuestas casi que las principales wallets con las que trabaja la BNB y aquí tenemos a Binance Wallet, Trust Wallet, Coin98 perdón, estoy un poco disfónico y prácticamente todas si nosotros entramos en el Home Banking de BNB, The App Bay y vemos todas las categorías pero miremos por ejemplo solo la DeFi en la DeFi se están moviendo cualquier cantidad de miles de millones por hora, por día el total del valor bloqueado por ejemplo en solo 1inch es de 1.4 millones en BSwap 280 millones y ahí para abajo podemos ver cualquier cantidad entonces cuando entramos a ver el potencial de riesgo que se tiene sobre este ataque es brutal miremos no solo acá arriba el impacto que puede tener esto en el mundo cripto si vemos por ejemplo PancakeSwap el total del valor bloqueado en las últimas 24 horas es de 2.95 billones de dólares eso es una barbaridad en Venus 622 millones de dólares y en Alpaca Finance 524 millones de dólares en las últimas 24 horas con solo esto dimensionen cuánto dinero puede existir dentro de todo el ecosistema de la Binance Smart Chain es una barbaridad por eso esto es tan delicado y esto puede partir la historia en dos si nosotros vemos dentro de TheFi Llama el porcentaje de lo que está moviendo la Binance Smart Chain es el 9.92% del gran total alrededor de 5.44 billones de dólares es monstruoso entonces cuando entramos a revisar en detalle el potencial de riesgo de robo es monumental 560 o 600 millones de dólares es apenas la punta del iceberg esta blockchain ha llegado a tener 21.45 billones de dólares bloqueados en los diferentes proyectos y aquí vemos proyectos como PancakeSwap que es el que más vamos a y aquí ya los tengo ordenados por el total del valor bloqueado ustedes saben que eso es lo que determina qué tan grande puede ser un proyecto y qué tan perjudicial para todo el ecosistema y todos los inversores puede ser una caída como esta si aquí vemos los dos el primero PancakeSwap que ya el año pasado tuvo un hackeo del cual yo también fui víctima como se los conté en el canal pero miremos ahí para abajo Venus, Alpaca Finance, BSwap Pinsale, CoinWink, Unicrypt son miles de millones de dólares en riesgo aquí estamos hablando de un impacto inclusive mayor que el que tuvo Terra Luna en mayo de este año también del cual fui uno de los damnificados pero realmente esto esto es muy preocupante vemos que DeFi sigue siendo la categoría más usada para los ladrones los hackers tienen su foco o su target está en DeFi sobre todo en los Bridge que es donde se abren las puertas y se dejan expuestas las frases semillas y las Private Key y donde se pueden acceder a los fondos y a los recursos de los inversores y las Wallet de los inversores esto es bastante delicado y pienso que tenemos que tener mucho cuidado todos los inversores que tengan liquidez en este momento en la Binance Smart Chain tomen medidas yo ya moví lo poco que tenía ya realmente no tenía mucho en la Binance Smart Chain porque no me fío de la seguridad como se los he dicho DeFi tiene mucho todavía que trabajar en materia de seguridad informática y el tema de los Bridge es la vulnerabilidad más grande que han usado los hackers para aprovecharse de esto y robar miles de millones de dólares como se los dije en otro video del canal les hablaba de la última estadística que había sacado Chainalysis sobre los robos pero con el robo que hasta ahora se tiene entre entre cifras estimadas de 600 millones de dólares en un día imagínense lo que puede significar una semana si esto no se cierra por eso ellos tomaron la decisión de cerrar completamente las operaciones de la Binance Smart Chain y esto también es preocupante porque los invito a que piensen de la siguiente manera cuando se puede hacer eso con una blockchain no es descentralizada al contrario es totalmente centralizada si alguien puede parar la blockchain puede detener las operaciones puede bloquear devolver las operaciones rastrearlas es totalmente centralizada entonces esta es una alerta que permite pues preguntarnos si estamos haciendo bien las cosas si nos dejamos llevar por las utilidades por los APIs si estamos viendo con el el trasfondo que tiene todo esto esa es una pregunta muy importante que hay que hacernos y sobre todo empezar a tomar nuestras propias medidas porque nadie va a venir a devolvernos los dineros robados yo me quejé con PancakeSwap el año pasado nunca respondieron y siguieron como si nada y al día de hoy son dineros que se los robaron ya es una pérdida ¿para quién? para el inversor de a pie que es el que está colocando la liquidez en estos portales entonces mi sugerencia en este momento es si usted tiene inversiones o tiene puesta su liquidez en alguna de las diferentes plataformas de la Binance Smart Chain como las que vemos aquí tome precauciones pase a algún lado donde usted se sienta seguro si usted está en alguno de todos estos portales o protocolos tenga cuidado porque está comprometida en la integridad de la Binance Smart Chain me estoy refiriendo a la Binance Smart Chain por ahora para que ustedes la tengan clara es la carita que está en amarillo si ahí si usted está manejando sus liquidez en Polygon en Avalanche en Ethereum en Phantom pues o si puede moverse a algunas de estas Blockchains para tomar precauciones hágalo pero no espere a que una mala noticia lo impacte en estos días la vulnerabilidad sigue arriba sigue abierta no han podido encontrarla que es lo más preocupante del tema y lo que está expuesto aquí es enorme son son más de 6 billones de dólares como les decía hace un momento 5.44 billones de dólares pero esto es mal contado esto es apenas la punta del iceberg como les decía las hay hay alianzas y hay bridge entre otras Blockchains que no está reflejado aquí entonces esto podría ser mucho más que el máximo histórico de 21 billones de dólares con esto quiero no llenarlos de pánico sino que se informen tomen acción tomen medidas en la medida lo posible muevan su liquidez a una blockchain con la cual estén seguros o a una billetera de hardware o a una billetera que esté en su pc que no esté conectada a internet mientras se pueda hacer algo ahora como la Blockchains de la Binance Smart Chain se está bloqueada en este momento pues no podemos hacer mucho si esto es imposible de modificar el tema es que ya ya lo que fue ya no hay forma de reversar en este momento tomar medidas yo lo que quiero es que pues miren el escenario que puede ser catastrófico para algunos me incluyo el año pasado fue esto lo que me pasó con PancakeSwap cuando cuando dieron la alerta cuando dieron la noticia ya no había nada que hacer ya habían sacado mi liquidez de mi wallet entonces pues los invito a que vayan tomando las medidas necesarias para tener claro el porcentaje el valor que tenían en sus diferentes plataformas tengan claros estos valores las transacciones los IDs por si hay que hacer algún tipo de reclamación más adelante pues tener como las pruebas y las evidencias de los balances que ustedes tenían en sus carteras y en sus plataformas porque esto es innegable que hay solo hay un responsable y es los administradores de las plataformas están sacando proyectos sin validar la seguridad informática y eso no es negociable ellos tienen que asumir la responsabilidad nosotros confiamos en estas plataformas para poner nuestra liquidez ahí y tienen que responder de alguna manera no puede seguir pasando que se caiga un proyecto y que el responsable de todo siempre va a ser el usuario final a todos ustedes muchas gracias por su atención los invito a que mantengan la calma pero tomen acción hagan pues su balance y miren cómo los puede impactar este nuevo hacking sobre la Binance Smart Chains nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos